de la bajura por anexión TV canal treinta y seis en esta ocasión en vivo y en directo desde Centro Social y Turístico Las Tecas en Ato Viejo de Santa Cruz. Muchas gracias a don Santos Molina que nos permite estar esta noche aquí en este negocio y que también le damos la bienvenida a los patrocinadores de Tradiciones de la bajura Centro Turístico y Social Las Tecas en Ato Viejo de Santa Cruz. Presentamos a nuestros compañeros del estado y hoy tenemos un invitado especial, él es Jairo Jaén Ordóñez, quien viene a debutar como comentarista en esta ocasión en Tradiciones de La Bajura, quien le damos las buenas noches. Buenas noches público que nos acompaña en Tradiciones de la Bajura, hoy con un nuevo programa, esperamos que sea el deleite de ustedes, aquí en los comentarios, primera vez inaugurándome, espero que sea de su agrado esta primera vez y seguir estando con ustedes. Muchas gracias y nos prestamos ahorita con el programa a observarlo. Gracias Jairo, también presentamos a José Luis Matarrita, el cachorro, otro que ha estado debutando en Tradiciones de La Bajura y aquí yo no sé que tiene Tradiciones de La Bajura, pero todo el que llega se queda. Buenas noches José Luis y bienvenido. Buenas noches Gerardo, buenas noches a toda la audiencia de este, su programa Tradiciones de La Bajura, hoy programa 135, estamos desde el Centro Turístico Social Las Tecas en Arado de Santa Cruz, el pasado viernes realizó su reapertura y nosotros estamos aquí hoy para llevarle lo mejor de las incidencias de lo que se vivió allá en Florida de Santa Cruz. Gracias José Luis, debutante número tres, sí, tercer programa en Tradiciones de La Bajura. Aquí está nuestro narrador estelar que ya va para tres años con el programa, él es Hugo Alberto Moraga Zúñiga, bienvenido profe. Buenas noches Gera y pues darle la más cordial bienvenida a todos los televidentes de Tradiciones de La Bajura y como ya lo mencionaba anteriormente pues llegamos al programa número 135, muy cerca de cumplir tres años ya de existencia en este lindo programa, orgullo de toda la provincia de Guanacaste y hoy vamos a compartir un material que recopiló hace unos días, hace pocos días nuestro productor Jorge Ortega y el hombre de la cámara andariega Enrique Aguilar Obregón conocido como el Ecoloco, es quien nos mandan este lindo material de la competencia rústica los bajureños de Walter Rodríguez junto a el consorcio que es una finca ganadera y también la hacienda El Bosque del señor Hugo Jiménez es el material que vamos a tener en esta noche. Ya regresamos. Gracias Hugo Alberto, amigos de televidente de Tradiciones de La Bajura, vamos a una pausa comercial y al regreso venimos con el desarrollo del programa del día de hoy. Clínica Dental, doctora Gabriela Morice Osegueda Estamos 100 metros al este del Supercaman en el Centro Comercial Don Jesús en Santa Cruz, Guanacaste. Ofrecemos odontología general adultos y niños. Nuestro teléfono 2680-2494 Emergencias 8880-8911. Recuerde que financiamos frenillos e implantes porque estamos afiliados con Copenal. Clínica Dental, doctora Gabriela Morice Osegueda en Santa Cruz, Guanacaste. Copemapro nace en 1964 como iniciativa de un grupo de maestras y maestros pensionados. Hoy, esta cooperativa de ahorro y crédito cuenta con 3.000 asociados y 14 colaboradores. Además, es supervisada por la Superintendencia General de Entidades Financieras y vive un modelo empresarial con filosofía cooperativa. Copemapro abre sus servicios a la comunidad en general, creando fuente de empleo y mejorando el bienestar socioeconómico de los asociados. Gracias a la visión de la administración y los asociados directores, se desarrolló un plan estratégico que invita a la cooperativa a expandirse, abriendo nuevas sucursales e incursionar en proyectos como vivienda. Yo considero que usted es el que debería dar la fuerza, como muy guanacasteco, a una cooperativa de raíces netamente guanacasteca. Fiestas patronales San José de la Montaña, del 8 al 10 de marzo. Viernes, primera montadera con la Hacienda Santa Marta de Marcial Arrieta. Sábado, segunda montadera con la Hacienda El Bosque de Hugo Jiménez. Domingo, gran competencia de monta con las Haciendas Santa Marta, Los Cascabeles, El Bosque y El Roble. Y esta es nuestra cartelera musical bailable. Viernes, baile de coronación de la reina con Discomóvil Fiesta. Sábado, 4 de la tarde, coronación de la reina infantil. 9 de la noche, baile con el grupo Revelación. Domingo, a despedir las fiestas bailando con el grupo Tabo Gabán. Te invita la Asociación de Desarrollo Integral de San José de la Montaña, Santa Cruz, Cuaracaste. Mega Super, ahorro todos los días. Le ofrece, sábados y domingos, frutas y verduras a precio de feria. Mega Fin de Semana Carnicero, descuentos del 25, 30, 40 y 50 por ciento en cortes de carnes y embutidos seleccionados. Mega Jueves de Bruber, 25 por ciento de descuento en toda la fruta y verdura. Festival Dominguero de Pollo, 30 por ciento de descuento en todos los cortes de pollo. Estamos ubicados en Santa Cruz, Liberia, Playas del Coco, Villarreal y Tilarán. Horario de atención de 7 de la mañana a 9 de la noche. Mega Super, ahorro todos los días. Si nos encontramos aquí exactamente en la parte alta de las mesas de Florida, donde los de aquí los invitamos que por favor tal vez alguien que quiera conocer nuestra belleza que tenemos aquí en nuestra provincia, en nuestro cantón. Florida los espera con los brazos abiertos, ya que somos, aquí hay gente muy humilde, muy tranquila, muy amigos en realidad. Usted va a tratar a cada uno de ellos, imaginablemente se va a imaginar el tipo de gente que existe en nuestra ciudad. Vamos, yo soy el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de la Florida y presidente de la Comisión de Fiestas. Para nosotros es un gusto y un orgullo tener las tradiciones de la bajura aquí en nuestro pueblo. Esperamos que todas las personas que estén viendo estos programas se nos arrimen al pueblo a un lindo evento taurino que es inolvidable, así como las ganaderías que tenemos acá, los bailes y esperamos nada más sorpresas de este evento taurino que esperamos que sea lo mejor al estilo santacruceño rústico totalmente. Así que, a reempujales. A nosotros este pueblo siempre ha dado un punto a Santa Cruz grande, en que si mantenemos la escuela correriza, mantenemos la baqueta, no nos gusta el capote, a nosotros no nos gusta ver un baquetero con un capote aquí. Y mantenemos esa realidad todavía. Esperamos sí que los grandes ayuden a los pueblos, porque hacer fiestas ahorita para un pueblo como este es demasiado duro. Si no es con personas como Don Osvaldo, para este pueblo sería duro traer una ganadería como la de Don Osvaldo Rodríguez, acá en la Florida. Sí le pedimos a la municipalidad principal los tantos objetivos que nos están poniendo y trabas ahora con esas pólizas, todo ese montón de carajadas feas que están sacando para que los pueblos no se puedan desarrollar. Porque esto es para un desarrollo de los pueblos. Nosotros con las platas de esto ayudamos cementerio, escuela, todas las comunidades que nos rodean en la asociación, todo lo que se pueda, la iglesia, montones de cosas que van y esperamos que se pueda volver a hacer las fiestas, que no sigan las trabas que están habiendo. Sí le pido al señor alcalde, a todos los presidentes de asociaciones, ojalá que nos pudiéramos reunir todos y ver qué cartas tomamos en el asunto, porque la cosa viene en serio. Buenas noches, mi nombre es Félix Angulo, pertenezco a los amarradores de Ryuseco, así en Andamojo. Estamos aquí en Florida, ayudándole al pueblo. Estamos este día viernes hasta lunes. Tenemos toro el sábado, si Dios quiere, y esperando que sea un éxito todo lo que vamos a vivir aquí. Saludes a Tradición de la Bajura y a todos los santocuqueños y guanacastecos que nos dejan. Nos encontramos aquí en Florida, Santa Cruz, guanacaste, por motivo de las fiestas cívicas de este lugar, hoy el gran tope de caballistas, al fondo ustedes pueden ver los caballos, y me encuentro aquí con el señor, este... Eduardo Peralta. Eduardo Peralta, un gran lanzador reconocido en esta zona. Sí, aquí andamos en este tope, muy bonito y muchos caballos, muy bien atendido todo, y gracias a ustedes también, verdad, por tomarme en cuenta, gracias. Bueno, según dice la gente, usted es un lanzador famoso de esta zona, ¿va a estar por aquí lanzando o la próxima semana va para otro lugar? Sí, la próxima semana va para Santo Domingo de Belén, y con los muchachos míos, con mis hijos. Va para Santo Domingo de Belén, fiestas famosas también, ¿verdad? Correcto, sí. Bueno, ha sido un placer, este, señor, estar aquí en los micrófonos del programa Tradiciones de la Bajura y TV Santa Cruz. Sí, sí. ¿Las últimas palabritas? Bien, pues muchas gracias por todo, y no me encuentro, muchas gracias, ya luego vemos si estamos por allá. Bueno, bueno, a la orden, muchas gracias. Gracias. Bueno, bueno. Buenas tardes, este, en realidad, muy agradecido con todas las personas que nos colaboraron al tope de Florida 2013, un tope muy bonito, estuvo concurrido en realidad, y, este, de mi parte, muy orgulloso de estar en mis tierras, en Florida, donde nunca olvidaré ese pueblo que me vio nacer, y, en realidad, contento y agradecido con todas las personas que nos visitaron, con Tradiciones de la Bajura, muy especiales, este, el agradecimiento por estar dándole realce a este pueblo, en realidad, que tanto lo necesitamos, no solamente el pueblo de Florida, sino todos los pueblos del Cantón Santa Cruz. Gracias. Para los latinos, claro que sí. 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 Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. 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 Oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. 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 Oye, 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 oye. Oye. Oye, 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 oye. Oye. Oye, oye. 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 Oye, oye. desarmado, se va el nicaragüense y ahí no, no no lo calentó a este vallo llamado el Gasparín Jairo si correcto Hugo, vimos que este todo salió potente, fuerte, se quedó en la redondera, se llevó a alforjear a Panchito, no pudo con él y al final este muchacho nicaragüense se fue se fue a morder el polvo nunca le pudo llegar, lástima Hugo también perdió el estilo rústico no metió las dos manos y salió libre, lástima Hugo bueno, ahí está Francisco Pereira, el montador del cachorrito si, el montador oficial de Joseph Matarrita, el cachorrito saludos especiales para Fernando Gómez, el macho del grupo Zona Caliente de Motorrepuestos Machos, saludos especiales para Fernando Gómez, el macho Gerardo Campos y Arroyo así es, estamos en Tradiciones de La Bajura, Gran Baile en Santa Rosa de Santa Cruz con Piquín y son calientes, sábado 30 de marzo a partir de las 9 de la noche te invita Asociación de Desarrollo Integral de Santa Rosa de Santa Cruz y Micronet Santa Cruceña bueno, ahí vemos saludos, que buen levantín a Panchito, como no es miedoso Panchito saludos para Francisco Pereira también otro fiel seguidor de Tradiciones de La Bajura, manda bien Panchito lástima en este toro llamado El Gasparín vamos con más saludos José así es, gracias Gerardo, saludos especiales para Randy López en la fortuna de San Carlos saludos especialísimos para él fiel seguidor de Tradiciones de La Bajura de parte del suegro Venancio Espinosa casi nadie para Randy López allá en San Carlos en la zona norte Peña Blanca ¿sabes qué se llama ese lugar? ahí donde está ubicado Randy López claro Hugo uno a ese saludo a Randy López también este un muchacho que se fue de esta tierra para no volver esperemos que no bueno el chorro fue atención viene el Monquirri aparece Carlos Matarrita cuando pide puerta ahí en problemas el Monquirri no aguanta esa vuelta carnera y se nos va rápidamente Carlos Matarrita de este toro llamado el chorro fue un buen toro que presenta y que se juega como número 4 con Carlos Matarrita correcto Hugo aquí vemos donde este toro sale arriba arriba espequeando duro se lleva a Carlos Matarrita a un lado y no lo vio este toro llamado el chorro feo de don Hugo Jiménez estamos en tradiciones de la bajura estamos desde centro social las tecas en acto viejo de Santa Cruz con imágenes de las fiestas de Florida en la altura santacruceña cuando de nuevo observamos la repetición momento que aprovechamos para saludos José gracias Gerardo saludos en New York para Juan Carlos Brenes más conocido como Condorito saludos especiales para él hasta New York rica negra rica rica mami saludos especiales también para don Giovanni Castillo cumple años el día de hoy media teja para Giovanni Giovanni Fadrique la voz más dulce de Costa Rica el confitón cuando aparece Adrián Gómez atención es el temible ahí pidió puerta Adrián se queda marcando redondero viene buscando de nuevo la apertura el cambio ahí lo llama la caja de los sustos en problemas la cabrita y se nos va se nos fue pero peleó bien ahí Adrián Gómez con este toro llamado el temible la primera presentación que hace la hacienda del bosque del señor Hugo Jiménez estamos en la fiesta en la Florida 2013 lindos festejos allá en la parte alta del cantón de Santa Cruz Jairo claro que sí Hugo ahorita nos prestamos de nuevo a la repetición vamos a ver este toro llamado el temible don Hugo Jiménez donde sale sale se lo lleva a un lado se lo lleva redondero redondero va con él la cabrita va con él al lado derecho lo lleva casi lo conecta Hugo viene arriba y este muchacho tanta dio la pelea que al final tuvo que morrer el polvo Hugo bonito toro estamos en tradiciones de la bajura la foto para el facebook ahora es todo es facebook don Edwin Molina estamos en tradiciones de la bajura saludos para Luis Fernando Peña el popular Peñita y para su esposa doña Reina en el barrio San Martín de Santa Cruz seguidores de tradiciones de la bajura como le fue Huguito Morega con el frío allá en la altura bien 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 este se acuerda cuando fuimos a Coronado que le aguantaba bastante pues ahí también en la Florida aguanté bastante ese día y el buen cafecito ahí también que nos dieron pues lógicamente amortiguó un poco el frío Giovanni estaba feliz ahí con la comida con que le den comida a Giovanni ahí pasa feliz de ese punto no hay más señal solo aquí hay señal cerca de la cocina cerca de la cocina con comida ahí gallinita criolla por supuesto como la de los planes también qué gran atención saludos para la gente de los planes de Belén y esperamos que el próximo año también pues nos inviten a esos lindos festejos ahí en los planes de Belén con una bonita asistencia el día domingo el agradecimiento a don Gustavo Muñoz por ser intermediario que Tradición de la Bajura estuviera allá en los planes cuando vivimos de nuevo la repetición vamos con saludos José Luis Matarrita gracias Gerardo Campos saben quién también está cumpliendo años el pasado primero de marzo el sonidista de Son del Barrio don Hélder Hernández popular Chale saludo muy especial bueno cuando viene Maynor González atención llegó el Blue Veer para lo que no entienden es el pájaro azul desde el cacao en el pan blanco ahí pidió puerta está ya Maynor González que se queda marcando hacia la frente buscando la apertura ahora sí se empieza a jugar este toro en problemas Maynor una, dos veces quiere volver al lomo pero el toro no 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 lo deja el montador santacruceño y de nuevo mordió el polvo el montador de el popular Chente el pintor ahí está Maynor González Jairo Jaén con el comentario aquí en Tradiciones de la Bajura así es Hugo este toro sale adelante en brinco en altura se lo lleva se lo lleva lo alforjea va para atrás va para atrás este muchacho nunca lo consiguió desde que salió salió mal posesionado y al final tuvo que irse a morder el polvo en este lindo toro color bayo barroso Hugo bueno sí de nuevo vivimos la repetición aquí en Tradiciones de la Bajura esa toma de Le Coloco porque Le Coloco siempre se hace a la par de Don Casimiro y de los narradores bueno saludo para Giancarlo Peña y para Yesenia Gómez en el barrio Tulita Sandino en Santa Cruz seguidores de Tradiciones de la Bajura José también saludos especiales Gerardo en Nicoya para Wender Villegas saludo muy especial fiel seguidor de este programa Tradiciones de la Bajura y también para Mauricio Moraga bueno cuando viene Pedro Varela atención en el pícaro ahí se queda confundido a la redondera va de nuevo en un segundo aire no lo mueve nacido está este nicaragüense campeón de pique llamado Pedro Varela el montador más completo que llegó a estas fiestas típicas nacionales 2013 y aquí usted lo está viviendo en Tradiciones de la Bajura en la fiesta de Florida no lo mueve ahí un paseo con este toro llamado el pícaro de la hacienda el bosque que no le respondió o quizás el montador hizo ver fácil esta jugada este es Pedro Varela impecable el estilo del nicaragüense este es el pinolero que va a buscar la salida llamado Pedro Varela que viene a jugar los ganados aquí en la Bajura Guanacasteca con el grupo de monta de Walter Rodríguez Espinosa el Chirimba esta es la participación del nicaragüense Jairo si correcto Hugo vimos que este toro el pícaro salió tres rincos hacia adelante y luego se confundió pero hay que ver y detallar bien como lleva las espuelas bien paradita este montador se ve que domina bastante bien lo que es la monta rústica ahí lo vemos como dijo mi compañero Hugo lo hizo ver fácil fácil ¿por qué? porque vean el estilo de la espuela bien pegadita y este toro no pudo con él tal vez por ahí Hugo fue donde el toro se pudo confundir porque este montador tiene le pesa el talón y lo vimos en las típicas un toro como Miguelito fue el único que lo hizo ver mal correcto Hugo lo hizo ver mal pero después los demás toros él lo hizo ver fácil la jugada Gerardo ahí este este muchacho ahí este muchacho que anda muy cerca del toro ahí de Palmares o de ahí este que juega bien con los toros de esa zona alta de ese ahí usted va a ver no logro distinguirlo usted lo va a ver dentro de poco verdad que me llamó la atención porque siempre que hay fiestas allá en la altura o en Marbella yo creo que es de Marbella yo creo que es familia del desaparecido Pepe siempre se le mete y muy bien a los toros cuartea bien a puro cuerpo y este es uno de los detalles importantes que hay que resaltar cuando se está jugando este tipo de toros de esa gente que está dentro de la barrera y que siempre busca pues salvaguardar la integridad física de la gente que está arriba de los lomos de un toro usted conoce muy bien esa gente este muchacho de camiseta blanca hablamos este el gemelo es es el gemelo de los mora de los mora de palmares es familia caliche mora también si hermano creo que caliche mora caliche mora era uno de los grandes banqueteros juega muy bien con el ganado gerardo es una acotación que hay que resaltar correcto este es de de la gente de los mora de palmares gente que se ha criado con el ganado en las fincas allá porque las fincas en la altura todavía existen mi estimado hugo alberto y palmares no si por eso palmares de san juanillo palmares de san juanillo en el cantón en el cantón de santa cruz en el distrito cuajiniquil jairo si correcto este don gerardo y hugo tal vez acotaron ahí sobre caliche mora lo recordamos en fiestas típicas anteriores ya un bastante años atrás donde este muchacho este señor venía y hacía grandes faenas sorteando al cuerpo y este como se llevaba los aplausos del gentil público que se acercaban a la fiesta típica en ese entonces y ahora estoy viendo a este muchacho me dicen que hermano de caliche mora y juega muy bien también el toro al cuerpo sabe tiene conocimiento algo que veo hugo alberto y que creo que es peligroso es amarrar el toro porque se puede enredar el animal y puede ahí dañar al montador no sé el motivo por qué aunque el montador lo haya pedido eso es algo peligroso y eso es que tener mucho cuidado allá los organizadores de florida eso en todo pueblo aparece un carajo vamos a hacer claro este es José Miguel Gómez atención en el comecuero ahí se queda marcando la redondera en problemas vuelve de nuevo José Miguel Gómez se va al forjeado hacia el otro costado y al final mordió el polvo bien el auxilio ahí está el cuarteo de Jorge Cubillo atento el baquetero y se nos va José Miguel Gómez de este toro llamado el comecuero así es Hugo vimos como este toro salió espequeó el primer rinco luego se fue a la redondera al lado derecho se al forjeó José Miguel Gómez se va se va al lado derecho va a la izquierda ahora el toro este muchacho no pudo con este toro lindo toro Hugo qué bonita redondera presentó este toro conocido como comecuero excelente venga Gerardo gran baile en Santa Rosa de Santa Cruz con Piquín y son calientes sábado 30 de marzo a partir de las 9 de la noche te invita la asociación de desarrollo integral de Santa Rosa y mi coronel Santa Cruz seña cachorro gracias Gerardo saludos especiales para un legendario montador para Santos Gómez de la dinastía de los Perromacho de Marbella empleado municipal ahora ya después de que se retiró de las montas saludos especiales para Santos Gómez popular Perromacho y también para Víctor Munguía en residencial Esquipulas para él y para toda su familia saludos muy especiales que siempre están pegaditos todos los domingos a partir de las 6 de la tarde en Anexión TV Canal 36 saludos para el 12 para el 12 ahí en Esquipulas ya casi viene Semana Santa ya viene su tiempo bueno seguimos con más saludos claro saludos especiales para Ángel Méndez Talavera un montador que a pesar de que todavía está activo no ha anunciado su retiro pues se mantiene un poco alejado de las montas de las espuelas Hugo Alberto muy bien nos vamos con la siguiente acción atención aparece Alexis Silva de Estocolmo en el Imperial ahí está el montador santacruceño un problema no puede pegar bien las espuelas se nos va la gallina Alexis Silva en un toro llamado el Imperial presentación que hace la Hacienda el Bosque Hugo Jiménez con este montador llamado Alexis Silva la gallina del barrio Estocolmón así Hugo vemos como este toro el Imperial sale reventando hacia adelante y este muchacho Alexis Silva no lo pudo coger fue bastante inseguro hacia este toro y al cuarto brinco se lo llevó a comer polvo estamos en tradiciones de la bajura cuando vivimos de nuevo la repetición de esta montadera de toro en vivo y en directo desde Florida de Santa Cruz cuando aquí está el cachorro con más saludos saludos especiales para todo el personal de su centro turístico social las tecas aquí en Ato Viejo de Santa Cruz que nos han recibido de una manera fenomenal para doña Seidy Dinarte para Santos Molina para Edwin Molina para Maynor Molina para Juliana Molina y para Eusebio Molina saludos especiales para ellos aquí en su centro turístico social las tecas en Ato Viejo de Santa Cruz saludos saludos para Cari Jaiba seguidor de tradiciones transporte nariz de enchufle también saludos también especiales para Don Luciano el hombre del mazo allá en la comunidad de Belén bueno ahí muy cerca de la cariota cuando llega el cirujano atención Daniel Cubillo el cachorrito de los cubillos ahí pidió puerta en este toro que se queda ahí marcando hacia el frente hacia el fondo no va con él no lo quiere Daniel Cubillo y se nos va cuando empezaba a jugar este cachorro también ahí lo deja con todo el juego Daniel Cubillo y mordió 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 el polvo el montador Daniel Cubillo el menor de esta dinastía de montadores de Santa Cruz Jairo así es Hugo vemos como este toro sale guapoteando hacia el lado derecho va fuerte fuerte arriba 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 y este muchacho Cubillo opta mejor abandonar este toro cuando ya este toro presenta un juego más duro así es Jairo dicen saben que muchachos ahora que estamos aquí en el centro social aztecas dicen que Laura León estuvo bailando en la reinauguración de este centro social no tuvimos la participación nos comunica la gente aquí de la de la administración que por acá estuvo la popular Laura León imagínese usted estamos mire mire Capazorro Capazorro de la 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 reinauguración en este toro que sale elevando castigando el cambio el cambio lo busca lo busca ahí está peleando saca su mano para defenderse Reiner Baltodano para dominarlo para dominar a este toro llamado el Barranquilla con Reiner Baltodano vuelve de nuevo a la cabulla va a despegar este toro llamado el Barranquilla ahí no se da por vencido Reiner y en una salida en una salida en una salida en movimiento hace una linda faena Reiner Baltodano de la dinastía de los pericotes llegó para sentarse y hacerle la pega a este toro llamado el Barranquilla en la jugada número 11 estamos aquí en Tradiciones de la bajura y en estas fiestas de la Florida Jairo así es correcto Hugo como usted lo narró este toro sale fuerte arriba arriba da una redondera va con el montador este montador lo vemos bien paradita la espuela lo domina le saca la mano para defenderse pero este toro no presentó más de lo que pudo dar porque este montador Reiner Baltodano conocido como confite es un excelente montador el toro también es muy bueno y lo he visto así que muy buena esta casa pero fue mejor el montador claro continuamos en este su programa Tradiciones de la bajura saludos especiales para don Farid Leiva allá en la comunidad de Belén de Carrillo Guanacaste saludos para él y para toda su familia saludos especiales para el profesor José Joaquín Guevara Santana aquí cerquita de donde estamos ubicados aquí está observando el programa de Tradiciones de la bajura José Joaquín Guevara Santana está haciendo un curso de hidroponía hidroponía va a dar clases de hidroponía en el Liceo Académico de Belén Joaquín Guevara JJ conocido en el mundo del fútbol como el ángel de arado se autonombró el ángel de arado y esto es desquite por lo de Nicoya cuando vamos a presentar el relajo atención hay un toro que no lo quieren los montadores entonces ya lo obliga prácticamente a don Hugo Jiménez a sacarlo solo y responde bien este relajo como me gustaría ver este relajo en la fiesta cívica de Liberia sería una bonita porque para mí los liberianos hay que quitarse sombreros que presentan una valentía estos muchachos que hay que verlos también con una clase de toros como el relajo se acuerda lo que hizo el relajo en los planes si pero hay también un muchacho bueno en los planes bueno para que siempre nos encontramos en la barrera gente que sabe jugar con el ganado ya lo vimos aquí con con el gemelo lo vimos en los planes también y quien sabe en Liberia también más de un atravesado ahí vemos ese toro que ya ya lo dijo Hugo Moraga ese toro los montadores ya le llevan pereza ya le llevan miedo como decimos en la bajura guaracasteca porque es un toro bastante bravo y es que es doble propósito es un toro que juega bien a la monta y también como barredor Jairo si correcto ahí veíamos con este toro algo importante donde él rascaba y eso es lo que presenta la bravura de este toro de nombre el relajo bueno nos vamos con el pellizco atención llegó Francisco Mayorga se le conoce en el mundo las de Puebla como el carachón de Barrolaja está totalmente sentado ahí pidió puerta en este toro Francisco Mayorga ahí lo está castigando se va como dice Raimundo Pérez sintió el tufo ahí a plancha y se nos va este montador Francisco Mayorga de este toro llamado el pellizco en una bonita presentación de la hacienda del bosque si correcto vemos este toro sale fuerte arriba arriba lo castiga duro a Francisco Mayorga lo vemos donde lo va llevando lo conecta va hacia al lado se lo lleva lo patea y le dice vete vete de aquí anda y busca otro lugar este toro lindo el pellizco estamos en tradiciones de la bajura el saludo para Raúl Hernández de Guanagro mi hermano ya estamos en marzo te espero como patrocinador Chanchapará ese mismo que me dijo que en marzo arrancábamos ya sabe una llamadita a este servidor y nos vamos en tradiciones Chanchapará llamalo hombre saludos especiales para toda la gente del personal de taller mecánico de Henry Vega oiga para Henry Vega para el papi para Cachete para Cabecequeque y para Gonzo nueva adquisición cuando viene Flor de Caña atención con Ediver Moraga ahí lo está dominando Ediver este montador oriundo de la ciudad colonial Nicoya Guanacaste sin problemas ahí en un paseo con este toro llamado el Flor de Caña lo domina y ahí hace la salida la salida la salida la salida en movimiento el Nicoyano Ediver Moraga en este toro llamado el Flor de Caña correcto Hugo vemos este toro sale en brinco hacia adelante hacia adelante no le presenta ningún cambio el montador lo domina es un gran montador de Nicoya de hecho por mi persona está catalogado como el mejor de Nicoya en estos momentos y no presentó ningún peligro ni cambio este toro gran baile en Santa Rosa de Santa Cruz con Piquín y son calientes sábado 30 de marzo a partir de las 9 de la noche te invita la Asociación de Desarrollo Integral de Santa Rosa y Micronet Santa Cruceña saludos especiales para Fernando Briseño Nalgaspachas buena cutacha allá en el Liceo Nocturno de Santa Cruz saludos especiales entonces para él para Eddie Arce en Barrio Panamá saludos especiales también y para Eder conocido como Pepe allá en la Cruz Frontera Norte que son fieles seguidores a este subprograma Tradiciones de La Bajura saludos especiales también para Martín Alcócer para Nesver Chavarría y Melvin Ramírez conocido en el mundo de las espuelas como La Zorra saludos especiales para ellos calidad de montadores de antaño cuando viene el candelillo atención Pedro Pablo Noguera llegó el nicaragüense Pedro Pablo Noguera ahí pidió puerta en problemas Pedro Pablo y ahí tuvo la lesión el montador Pedro Pablo Pedro Noguera nos decía que se había quebrado el dedo gordo del pie Pedro Pablo no aguantó el embate Jairo y ahí cayó como un liberiano de pie dejando al toro con bastante juego pero ahí el problema es que Pedro Pablo lo portea el toro pega su dedo gordo se lo quiebra y lógicamente no aguanta el dolor tiene que bajarse rápidamente si correcto Hugo como usted lo describe este toro salió rápido se fue a la redondera Pedro Pablo no le aguantó esa redondera y tuvo que irse pero cayó como los liberianos parado eso era tradicional en los montadores de Liberia lo vemos ahí correcto Hugo vemos donde este toro rápido salió y se fue Pedro Pablo esa cámara de la del eco loco ese mismo la cámara andariega está feliz con el aniversario del centro educativo del Espíritu Santo si 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 está como una hormiga en tape dulce lo vimos muy emocionado el pasado viernes a el profe José Enrique Aguilar el coloco el coloco no me acostumbro todavía a llamarle así pero lo vimos muy entusiasmado el pasado viernes en el desfile que organizó este el centro educativo el Espíritu Santo conmemorando esta fecha tan especial para ellos maestro que cantidad de gente hay en Florida maestro si nosotros estuvimos a José Temprano allá en Florida ahí estuvimos en aquella peripecia en la móvil oficial de taller mecánico Henry Vega agradecimiento para él por confiar en nosotros verdad o sea cualquiera que le hagan un carro para ir allá a la montaña maestro correcto a esa dama yo la conozco claro que si es de que somos de ahí del pueblo Jairito nacido y criado ahí en Florida de Santa Cruz no correcto compañero yo le creo sí sí claro somos del mismo barrio usted está pensando otra cosa tengo saludos muy especial para Channel Vargas allá en barrio Las Flores de la Cruz Guanacaste y también para doña Eliazar Domínguez allá en la Cruz frontera norte allá en el cantón hermano cantón fronterizo cantón hermano la Cruz que son fieles seguidores a nuestras costumbres a nuestras tradiciones y la pueden observar todos los domingos de 6 a 7 de la noche a través de Anexión TV Canal 36 en mayo son las fiestas de la Cruz dice que ya está confirmado el componete así que cuánto cuánto me alegra porque se está el componete está abriendo también el espacio también para la montadera rústica que no llega a la Cruz en la Cruz no hay montadera rústica no ahora llevan el componete que seguramente pues ojalá que que aparte del componete pues puedan llevar otros toros para que se vaya metiendo el rústico aquí en este cantón de la Cruz saludos para mi vecino ahí en la tulita para Guicho el saludo especial para el hombre trabajador de la maquinaria de la municipalidad como dijo José Luis yo no me acostumbro a decirle así muy bien ahí está la cámara de don Jorge Ortega haciendo un lindo paneo de lo que observamos y cuando llega ya la manga de salida le acerca la garza atención va a sacar el chaparro cuando sigue la bailadera ahí con el sonido fiestero el sonido fiestero Casimiro Contreras Alejandro cuando ya está sentado Eliazar Galagarza atención el helio en cualquier momento va a buscar la salida del chaparro ahí pidió puerta ya Eliazar arriba con potencia y ahí no 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 lo calentó el chaparro Jairo correcto Hugo vemos que este toro sale duro duro y este muchacho Eliazar le abrió la pierna este toro descomunal que fuerza que potencia este toro lo vemos donde se va la redondera y Eliazar se fue se fue mejor porque este toro ya le está sintiendo tufo tufo a plancha estamos en tradiciones de la bajura recuerde gran baile en Santa Rosa de Santa Cruz con Piquín y son calientes sábado 30 de marzo a partir de las 9 de la noche te invita la Asociación de Desarrollo de Santa Rosa y Micronel Santa Cruceña Internacional cuando vemos ese toro que se revolea como un gusano en tierra caliente aquí en tradiciones dígame bueno lo invitamos para pasar de una vez ahí a la competencia de Santo Domingo de una vez de una vez porque vamos a estar ahí o si no si no la puede escuchar a través de de Santa Cruz al día correcto y este o si no la puede ver mañana en tvsantacruz.net con repeticiones y todo ahí se acuesta Don Llora a las 3 de la mañana poniendo la repetición editando pero para que usted quede contento así es mi estimado Duco Alberto cuando tenemos en pantalla ahí la gente desocupando ya los tablados en la altura santacruceña ahí en Florida en el pueblo que de los Leal de los Zúñiga de los Gutiérrez de los Campos de los Álvarez de toda esa gente ahí en la comunidad ahí está y una comunidad que pertenece al distrito tercero 27 de abril correcto porque después de ahí ya pertenece a Cuajiniquila después del río del río Río Verde que le llaman ahí en el paso espablar ese es el puesto fronterizo allá correcto bueno amigos de Televiente gracias por la fiel teleaudiencia la invitación es para que sigan con nosotros vamos a aprovechar para ir a una pausa comercial y al regreso venimos con el cierre de nuestro programa ya regresamos Micronet Santa Cruceña Internacional todo en video filmación y edición de video profesional bodas cumpleaños toros deportes bautizos primera comunión y mucho más además producción de comerciales de radio y televisión transferencia de cintas a DVD contamos con formato digital estándar y HD teléfonos 2681 1084 8388 0646 8667 7728 Micronet Santa Cruceña Internacional video profesional Mega Super ahorro todos los días le ofrece sábados y domingos frutas y verduras a precio de feria mega fin de semana carnicero descuentos del 25 30 40 y 50% en cortes de carnes y embutidos seleccionados mega jueves de Bruber 25% de descuento en toda la fruta y verdura festival dominguero de pollo 30% de descuento en todos los cortes de pollo estamos ubicados en Santa Cruz Liberia Playas del Coco Villarreal y Tilarán horario de atención de 7 de la mañana a 9 de la noche mega super ahorro todos los días regresamos desde la pausa comercial agradeciéndole a usted la teleaudiencia de Tradiciones de la Bajura vamos con Jairo Jaén Jairo ha sido un placer de tenerle aquí en Tradiciones de la Bajura y como dijimos al inicio el que viene como invitado a Tradiciones de la Bajura se queda así que esperamos verte en próximos programas aquí compartiendo con nosotros ha sido un placer y un gusto no al contrario el gusto ha sido mío muchas gracias y esperamos estar de nuevo con ustedes compañero agradecerle a Tradiciones de la Bajura por darme la oportunidad de venir a este programa muy visto a nivel de Guanacaste espero que mis comentarios hayan sido del agrado de ustedes y este seguimos seguimos esto es día con día y de verdad agradecerle al público que nos ha acompañado en esta 135 veces del programa Tradiciones de la Bajura y muchas gracias y nos vemos en la competencia de Santo Domingo así es Jairo vamos con el cachorro José Luis Matarrita muchos televidentes no saben por qué le llamamos el cachorro José Luis cuando llegó a Radio Cerotega ya por el año 1998 este servidor lo bautizó así como el cachorro y así se quedó y así le conocemos él es José Luis Matarrita muchas gracias Gerardo muchas gracias a toda la audiencia por haber estado pegaditos a este programa de Tradiciones de la Bajura yo quiero invitarlo para que no pierda la huella se viene Santo Domingo se viene San José de la Montaña se viene Villarreal se vienen muchas fiestas todavía quedan aquí en Santa Cruz la temporada estamos como a mitad de temporada todavía y nosotros esperamos que ustedes nos sigan sintonizando a través de este su programa saludos especiales entonces para todos y no queda más que agradecerles la sintonía y nos vemos si Dios lo permite próximo domingo aquí en Tradiciones de la Bajura gracias José Luis también agradecerle a don Santo Molina la deferencia y la invitación y el recibirnos aquí en su centro turístico y social Las Tecas quien hizo inauguración el pasado viernes y que también esta noche aquí en Tradiciones de la Bajura pues le agradecemos don Santos bueno buenas buenas noches es un placer un estímulo también para uno que está empezando ahí con un proyectito que queremos revivir este rancho ahí tengo una compañía que es el primo Henry Duarte queremos vamos a ver si le ponemos sintética a la cancha el taco con la idea de ponerle sintética a toda la plaza y hacer un centro social familiar que no sea nada más beber y beber que la gente venga y se pueda disfrutar con los niños y agradecerles a ustedes por la buena visita que sabe que este programa todo el mundo lo ve y esperando que nos visiten así es don Santos agradeciéndole a ustedes también la la oportunidad de estar nosotros aquí en este centro social Las Tecas en teléfono para contrataciones del lugar aquí para eventos 8663 4198 el salón está a disposición para cumpleaños fiestas de matrimonio de divorcio también bueno vamos a tener karaoke también me decía verdad este los fines de semana verdad importantísimo acatar esto y pues ya arrancamos con lo que fue el baile con dimensión costeña muy bueno por cierto el baile con dimensión costeña y vendrán más actividades usted don Santos bueno lo que esperamos es también hacer un evento grande con un conjunto pesado una vez al mes y los sábados hacer conjuntos tradicionales pequeños los que llamamos nosotros un dos tres play ese bueno ahí le tengo un candidato se llama la zona caliente de Cartagena la del macho la del macho ahí estamos hablando con todos ya hemos hablado con la mini super ajá con Cartagena van Cartagena van con los tropicales de Zapata también los caminantes voy cobrando a Zapata a Pellín y al macho muy bien felicitarlo verdad no solamente usted porque es una familia muy trabajadora todo el mundo conoce de los Molina en arte en arte que pues siempre pues han estado con comidas en diferentes actividades han organizado también pues diferentes bailes y ahora pues se dieron a la tarea de revivir esto que es el Centro Social Aztecas y deseándole no suerte sino que éxito para que esto pues sea pues lo que ustedes hayan pensado y que Santa Cruz y Guanacaste pues disfrute de esto como un verdadero Centro Social ahí de fondo debemos pasar a la jefa a doña Cedi así sí ese es el pilar principal eso algo más que tenga que acotar don Santos no no nada más agradecerle que no sea ni la primera ni la última ustedes tienen a disposición más bien fue algo así rápido y ya los fines de semana vamos a tener actividades para los niños brinca-brinca inflables y eso es lo que se quiere que usted venga y vamos a ver si hacemos una piscinita ahí por lo menos artificial para para los chiquillos para los chiquillos bueno muchas gracias bueno y le damos la bienvenida oficialmente como patrocinador de tradiciones de la bajura también bueno muchas gracias y al profe a don Jorge nos vamos Juguito era don Santos Molina no se me vaya don Santos para ir cerrando con la imagen como usted es que decía este Edwin que para abrir tenemos una recreativa así que todos esos amantes del ciclismo de montaña pues aquí los 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 de Centro Social Azteca pues van a hacer una actividad de un ciclismo recreativo por donde por donde la ruta la ruta más Arado Arado Camino Viejo San Juan Bonita diría se rifa una bicicleta es la información que tiene don Santos Molina así que con esta imagen de don Santos Molina nos despedimos desde el Centro Social Las Tecas aquí en Ato Viejo Arado de Santa Cruz y lo invitamos a seguir con la programación de Canal 36 muchas gracias buenas noches y nos vamos para Santo Domingo allá en la competencia nada más nos ponemos la camisa roja roja de una vez vámonos lo pasen bien chao hemos presentado Tradiciones de la Bajura una producción de Micronet Santa Cruceña Internacional aquí en Anexión TV 36 por su atención gracias nos vemos en nuestro próximo programa